Música ¿Cómo andan amigos? ¿Qué dicen? Acá estamos en vivo A las 21.52 Levanten los brazos Esta maravillosa tribuna Hasta gente de Salta Hemos traído ir a la tribuna Martes en vivo En este Bailando 2023 Después de una noche mágica Como la que vivimos ayer Con el saludo al más grande de Leo Messi Hoy tenemos Noche de doble eliminación Hay tres parejas Esperando la definición del voto De ustedes desde anoche Pueden seguir votando ¿Quién se irá? Se irá Kenny Palacios Se irá Anabel Sánchez Se irá Lola La Torre Y hoy seguimos con este ritmo Que me encanta con La cumbia Y las bandas invitadas Hoy Acá en vivo Los Palmeras en vivo Bailando y cantando con Coqui Ramírez Hoy en vivo Migrantes Me encanta el tema de Migrantes Con Tulia Costa Bailando aquí en vivo Hoy Ron Bay de Uruguay Con Fer también Bailando con Maxi La Cruz Señores Vamos a presentar al jurado Brontes Buenas noches Buenas noches América Que fuerte Se cortó el pelo No hay reemplazos No hay reemplazos O sea que Migrantes En el streaming No se puede reemplazar a Cris Con Coqui Con Cebi Muy bien Con Mariam Bueno Vamos a presentar Señoras y señores A nuestro excelentísimo jurado Porque tenemos una noche Espectacular hoy Me encanta Me encanta la cumbia Con las bandas de cumbia en vivo Más todavía Me convierto en un bombón asesino Señores Señores Fuerte el aplauso Qué grande Renovó con América Ya para el 2024 Lo escuché Felicitaciones Qué grande Bueno Esperemos correr la misma suerte Señores Fuerte el aplauso Por el señor Ángel de Brito Bravo Ángelito Qué pato Felicitaciones Señores Mirá como se ha venido Y vestida Por favor Es una Es una princesa de Estambul Señora de señores No De las mil y una noches Fuerte el aplauso Por la señora Carolina Pompey D'Erdoet Señores Con esa pollera Versace total Tremenda Diosa Diosa Increíble Menos que eso Menos que eso Por Dios Señores Fuerte el aplauso Por la señora Moria Casal Jurado de lujo Y señores El hombre Que se ha puesto Un moño De todos Calores Hoy Le queda Bárbaro Todo Fuerte el aplauso Por el señor Marcelo Polino Señores Antes de comenzar Con lo que va a ser La gala de esta noche Que es la gala De cumbia En vivo Donde van a estar Las bandas Acá Tocando Y me encanta Ya que estén Los palmeras Haciendo el bombón Asesino Un ratito Nada más Acá Me vuelvo loco Hoy les digo Lamentablemente De estas tres parejas Dos se van a ir Esta noche Hoy una sola pareja Va a ser salvado Por tu voto Y para que sigan El bailando Puedes escanear El código QR Que aparece en pantalla Ingresando A bailando Punto en juego Punto com Y siguiendo Las instrucciones O mandando Baila Más el código De la pareja Al 3002 Todos los votos Tienen costo Acción válida Para la República Argentina Con tu voto Te puedes ganar Un millón de pesos Si querés salvar A Kenis Palacios Y Morena Sánchez Baila Kenis Es la opción Uno Al 3002 Si querés salvar Anabel Sánchez Y Tito Díaz Baila Anabel Al 3002 Y si querés salvar A Lola La Torre Y Rafa Muñiz Baila Lola Al 3002 Señores Acá están Las tres parejas Dos lamentablemente Son muy queridas Vamos a estar Ya con los 18 Mejores de este Cerdamen Anoche el tirri Es uno de los 18 Mejores Hoy van a bailar Tres parejas más Y acá hay una Que va a quedar Y dos que lamentablemente Están preparados Su cumbia Pero bueno No va a servir de nada Porque lamentablemente Se van hoy Pero bueno Señores Así que le damos Un fuerte aplauso Le deseamos Toda la suerte Ustedes ya están votando Y uno de ellos Hoy Dos de ellos Se van a ir Y uno se va a quedar Señoras y señores Ahora si arrancamos A bailar A cantar En esta noche El jurado Va a empezar a trabajar El tirri ayer Metió No metió un mal puntaje El tirri ayer Arrancó la noche Anduvo bastante bien 18 puntos Y con el voto secreto De memoria Que le dijo Que había estado muy bien Pero ni Messi Lo puedo salvar Al tirri De que lo matara Ángel Y que de Pampita También le pegara Ni Messi Yo creo que Yo me hubiera piado Un poco Porque Messi Lo nombró Ángel Y Pampita Cuídenlo al tirri Si a mí Messi Messi me dice eso Se me caen los pantalones Lo lienzo Los calzoncillos No, Messi es un genio Pero no participa El problema es tu primo No, Messi Uy, Messi para vos Pero es Leo, Ángel Pero es Leo, Messi Pero no bailó No bailó nunca Nunca No, yo no estuve viendo Hoy yo estuve viéndolo Si le costó bailar un poco Es verdad Si le costó Bueno, señoras y señores Vamos a comenzar Con la primera pareja De esta noche Regresa a la pista Una pareja revelación Del Bailando 2023 Van a bailar No, me muero Me muero con quienes Van a bailar en vivo acá Con amigos Con amigos especiales Exitosos Grupo de Cumbia Santa Fecina Que la No, la rompe La rompe en todo el mundo Rubén, Marcos Mis amigos Los amo Los amo profundamente Señoras y señores Ella ayer dijo Sobre este chico Ezequiel Corvo Que ya la verdad Digo este chico Porque Pampita lo asesinó No se puede estar Con Corvo Así Corvo solamente Lo van cacajope No se puede estar Un tipo que desapareció 20 días de la vida De una persona No es un exclusivo Ni un novio Está tachado Corvo de la vida De Coqui Ramírez Directamente Hace más de 20 días Que no lo ve Y esto Corvo No se hace Te lo voy a decir Directamente Exactamente Nunca me gustó Eze chico Para Coqui Es la frase Que nos quedó A todos desde ayer Y si no le gusta Pampita A nadie le gustó No nos gustás Corvo A mí sí Perdón A Moria A Moria sí Le gustó Corvo Perfecto Para Coqui Para Coqui Para Coqui Sí Pero bueno Vamos a ver Y bueno El otro día El bailarín De Coqui Dijo No me gusta Como Corvo Trata a Coqui Es lógico Un flaco De te trata Que no te llamo Durante 20 días Y perdón Que no quiero Hacer una cosa Del género Y pegarle al género Pero que está En un retiro de monje Que está Que no la puede llamar No le puede mandar flores No puede chastear No puede mandar flores Por ejemplo No sé Un retiro espiritual No puede hablar ¿Qué le pasa? Está trabajando mucho Está trabajando mucho Es su socio Sí Está trabajando mucho Es lo que sea Ahora a la noche No sé Estará viendo el programa ahora Es raro Señores Vamos a presentar La primera pareja No es querido Si no la quieren a Coqui No lo queremos nosotros Señores Señores Fuerte el aplauso Para presentar Al señor Tato Ortiz Entre las mejores 18 parejas Y a la señorita Coqui Romírez Suena la canción Que está de moda Las mujeres Como locas No la dejan De bailar Este ritmo Tiene cachondeo Sube y baja Y me mareo Y el bien Se la hace parar Paso para Kiki Paso para allá Y se mueve Se mueve Se mueve ¿Cómo anda? ¿Cómo va a ser así Afuera ¿Qué hacemos con Corvo? Y bueno Lo último Que se quede con nosotras dos Se siempre enganchan Para algún lado La sierra eléctrica Corvo Bueno ¿Llamó Corvo después de anoche? No ¿Tampoco? No Hace un rato escribió Me preguntó si necesitaba algo Esa cosa que necesitás Lo tengo que poner acá Lo tengo que llamar por mi teléfono Por favor Acá hay posibilidades técnicas En este estudio De poner una llamada al aire Lo que quieras Por ejemplo No El disco rígido no anda La luz de allá todavía no la hemos podido poner Ya digo porque nos vamos en un tiempo Hay que llamarlo de celular Ah perfecto No tenemos el enlace Perfecto Muy bien Bueno Perfecto ¿Se puede? Póngamelo al aire a Corvo A ver señoras y señores Ezequiel Corvo Quiero que esté al Que Ángel Perdón Vos dijiste varias veces Y no te pude preguntar Que a Corvo le llovían mensajes No Yo del círculo íntimo La gente que Cercanísimo a Corvo Más cercano está Jope Digo hay alguien Que no quiero mandar al frente Que está muy cercano a Corvo Casi que es como el medio naranjo de Corvo Es un flaco que lo conoce mucho Y me dice La verdad Las minas que le están entrando por Instagram Por mensajes privados El tipo la está pesando ¿Y son famosas también? Hay famosas y no famosas Porque salió con algunas ¿Con qué famosas salió Corvo? Con una campeona de Perdón ¿Con quién? Perdón De acá ¿Corvo? ¿Con quién? Pero perdón ¿Con quién salió Corvo? ¿Con quién salió Corvo? No, no La verdad yo no voy a hablar por él No, no No, no hable por él Está hablando por usted ¿Con quién salió Corvo? Le pregunto a usted No, preguntémoselo al aire ahora Si nos comunicamos con él ¿Con quién? ¿Con quién? ¿No salió con Carla Conte? ¿Con Carla Conte salió? ¿Con Carla Conte salió? ¿Corvo Corvo? Corvo? Corvo ¿Qué hace? ¿Hace así? No se acordaba, Fede No entiendo No se acordaba Hace muchos años Hace un montón Pero no me acordaba Perdón Pero Joppe está al lado de todos los chabones que son terribles Tremendo Todos los chabones clandestinos está él Bueno, ayer, señores, está recontra tachado Corvo por la producción Así, directamente Le pusimos 200.000 cosas encima No sé si lo tenemos al aire o no ¿No te llamó? No ¿Tenés ganas que te llame? ¿Tenés ganas de volver después de 20 días, 20 y pico días? La última vez que lo viste hace 20 días ¿Cómo ves un tipo así? No, 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 por favor No, dijiste que Yo lo que dije en el debate fue que no me gusta como no la traje ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? No, perdón Estamos llamando a Corvo Atención, atención ¿Estamos llamando o no? Ezequiel No se encuentra disponible en este momento Por favor Estoy en Uruguay ¿Pero qué te haces, Corvo, el que no está disponible en este momento? ¿Qué carajo tenés más importante que hacer que estar hablando con nosotros, Corvo? Está todo obvio ¿Qué tipo que no me lo fumo? Cobarde Cobarde, Corvo, cobarde Y la reconferencia de la logra Estás mirando el programa, no sabía Estás mirando el programa y no atendés el teléfono, Corvo Claro, claro, bonca ¿Qué decías vos, Tato? Asesinalo, por favor Que yo lo que dije es que no me gusta como no la trata directamente O sea, vos ves un destrato de parte de Corvo No sé si un destrato, pero ni siquiera está presente para su vida Necesita un hombre presente Perdón, estás llamando Corvo otra vez Sí Atención Qué feo lo de Corvo Entonces es virtual, no es presencial Pero qué es tan llamado Parece cuando yo llamaba a mi vieja Bolívar No sé El sonido parece un teléfono de la casa, viste El viejo teléfono que tenía mi abuela El 824 Es raro el ruido Ezequiel No se encuentra disponible Anda a la conferencia de la hora, Ezequiel Si no te encontrás disponible, anda Dale, todo chau No existe No, no puede ser Bueno ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Yo estoy muy feliz Vengo de una laringitis Por eso Ah, sí, sí, con la boya Se notaba anoche también Es mi herramienta de trabajo Nunca en mi vida cancelé un show No lo he hecho Así que hoy estamos acá full Porque arrancamos con una cantadita Pero como sea, lo hacemos Y el viernes estuve en el Movistar Arena Con nada más ni nada menos que Los Balmeras Así que no lo puedo creer 14.000 personas Sábado en Rosario No paramos de laburar Pero el aire me mata Así que se ve que en algún momento me enfermé Pero dándolo todo en la cumbia Los reyes de la cumbia vinieron para nosotros No lo podemos creer Yo quiero decir que con este ritmo a mí me pasa algo increíble Porque me encanta verlos bailar a ellos Pero me pierdo también con el grupo que viene atrás Yo soy enfermo de Cerva Brava Ayer cuando cantaba Cerva Brava Me quedo en la canción del Mundial Y que esté el Tibu Todos los de Cerva Brava me mataron Y acá que vengan Rubén, Marcos y todos los palmeras A cantar acá en vivo Ya me parece espectacular Y van a bailar y van a cantar con Coqui Señoras y señores Presentamos al grupo Para mí La banda argentina más importante No, choré Impresionante Exitoso grupo de cumbia Más que Santa Fecina Re contra Argentina Encabezado por Rubén Deicas Marcos Camino Uno de los máximos exponentes de la cumbia Desde hace 51 años Él otro día le mandó un saludo por los 51 años Nos hacen bailar con sus temas Que se han convertido en éxitos En toda América En todo el mundo Y él ¿Qué querés? Y hoy van a hacer el tema No, me muero, me muero Me vuelvo loco Señoras y señores Fuerte el aplauso Hay que estar en vivo Todos los que bailan el programa Los mejores 18 Con las bandas en vivo Y cómo no iban a venir ellos Fuerte el aplauso Para presentar A Rubén Marcos y a los palmeras ¡Palmeras! ¡Vamos! ¡Vamos los palmeras! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos Marisito! ¡Vamos! ¡Vamos Marisito! ¡Vamos Marisito! ¡Vamos Marisito! todos, los amamos los amamos, gracias igualmente, igualmente nosotros un cariño especial por vos por este programa, donde tantas veces hemos estado y acá hay una vibra tremenda me encantan, felicitaciones por los 51 años maestro, gracias maestro bueno, queríamos estar, no podíamos dejar de estar en tu programa, gracias por haber dejado pasar el saludo también, ya estuvimos no sé cuanta cantidad de veces acá, así que vamos a tratar de despedir estos últimos programas de estos años, bueno, me encanta me encanta, me encanta, te quiero volver a bailar te quiero volver a bailar, yo siempre con ustedes bailo en cualquier lado a mí me lo ponen a una fiesta en cualquier lado, cualquier tema de ustedes que hacen, no olvidate, ¿cómo no vas a bailar? olvidate, con ellos van a bailar 51 años, ¿qué hicieron para el festejo? ¿no me invitaron? mandé el saludo te agradezco muchísimo me tengo que agradecer, los amo yo lo pasamos en todas las redes, todo bárbaro sí, lo vi, lo vi en las redes, un honor, un honor pero no hemos hecho festejo todavía, ¿no? no, no, todavía no, nosotros tampoco, estamos esperando el festejo de América dice, se está viniendo el festejo de América lo están preparando y nos quedamos hasta acá no nos llegó ni un pan dulce ni una cidra, la farruzca, nada pero dice que Marta nos está mandando algo, Marta Bucana, la gente de América si tiene una fiesta, nosotros nos prendemos mirá, nosotros conseguimos cuatro turrones, estamos viendo ya te digo, para nosotros a esta altura del año, cuatro turrones entramos, por cuatro turrones vamos yo te diría cinco, cuatro para el jurado y uno para mí con cinco estamos con un jurado tan especial, mirá son los genios son los genios no, son los genios son los rollings de acá los rollings de Argentina, totalmente me encanta definirle como los rollings de Argentina me encanta bueno, señores bueno, van a bailar yo no sé cómo hacen para bailar yo no sé cómo hace Coqui para bailar porque es difícil bailar acá con los maestros son los uno y bueno, tenemos que darlo todo alegría, lo sentimos mucho en el cuerpo a este acorio gracias a Lore que nos armó una acorio hermosa vamos a ver qué sale y sepan que el puntaje después no es el puntaje de ustedes ustedes tienen 100, no 10 de parte del jurado acá el puntaje le van a poner a eso pero bueno señoras y señores con los palmeras en vivo amo este momento, por Dios señoras y señores no, me muero yo le quiero hacer que hagan 200 temas señores, presenta la primera pareja que va a bailar la de Coqui Ramírez señoras y señores va a bailar ahora con los palmeras, señoras y señores con Tato Ortiz presentado por Surfinanzas Empresas Surfinanzas eres un emprendimiento, un comercio, una empresa abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedá a todos estos beneficios y mucho más Surfinanzas presenta a Coqui Ramírez a los palmeras con este bombón asesino que lo amo, por Dios asesiname, por favor señores y señores con Rubén y Marcos acá sí, con los líderes con toda la banda más exitosa con los rolling santafesinos se viene la cumbia se vienen los palmeras se viene Coqui música maestro ¡Vamos! ¡Vamos Palmera! Hola Coquita ya no soy más exclusivo te habla Cachito de los palmeras bueno te quiero decir una cosa no me busques más no me llamés más no me esperés más me reventaste la tarjeta así que por favor no te cruces en mi camino te quiero mucho te mando un beso grande tú y yo tanto amor sincero amor secreto tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad ahora yo te digo lo que sos eres mentiroso traicionero y yo te digo así ¡Perro! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Esa se agita toda noche mueve la cinturita y va con usapollera cortita el meneo la levanta todita ella bonita baila, mueve, se menea sexita cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que rita es que ella tiene un bombón asesino se sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón casamiento sabe del bombón y lo mueve que vea el bombón cuando quiere parece un bombón insaciable seguro un bombón más picable es como el bombón es que ella tiene un bombón es que ella tiene un bombón asesino se sabe un bombón bien latino es que es un bombón suculento con ese bombón casamiento sabe del bombón y lo mueve que vea el bombón cuando quiere parece un bombón insaciable seguro un bombón más picable es como el bombón bombón que lucro los palmeras señoras y señores te amo otra otra los amo los amo una más que pasó los amo por dios merece un 10 ¿no? un 10 ustedes no un 100 pero de polino pero que puntaje le pondríamos a los palmeras si le digo al jurado y si olvidate que puntaje le pondría a los palmeras son maravillosos son maravillosos no olvidate pero no se bachan todavía por favor no se bachan no se bachan por favor no se quien dijo ya no te bachas pero me gustó señores por favor por dios y aunque se haya ido al descenso colom me la van a hacer la canción si por favor y lo estamos discutiendo el descenso el afa lo estamos discutiendo si señores bueno presenta el puntaje vamos todavía me encanta amo yo a la gente de Colón le mando un beso gigante a la gente de Colón y está discutiendo el descenso y no se si todavía no lo peleamos el afa vamos a ver vamos a ver lo tenemos en el tribunal de disciplina señoras y señores me puse como de colón ahora señores presenta StagLestor descubrir las mejores herramientas looks tough en StagLestor encontrarás solo hoy por hoy un 30% off en seleccionados y hasta 6 cuotas sin interés ideal para darle vida a tus proyectos y renovar tu hogar ingresa ahora a staglestor.com.ar o pasá por cualquiera de sus locales de los principales shopping del país y encontrá el regalo perfecto para esta navidad StagLestor StagLestor presenta el puntaje mirá ahí está Barbie con su todo lo tiene Barbie es increíble ya es un lloreo esto y bueno señores vamos a ver el puntaje para Coqui Ramérez muchas gracias a Pablo a Adrián a Adrián a todos que nos han ayudado la verdad con este ritmo y con todas las bandas que están viniendo acá que para mí engalanan cada programa que vengan las bandas acá en vivo me parece espectacular gracias a Adrián el manager de los chicos a Seba Irusta y a Ricardito Casquero que está ahí un crack a Ricardito también gracias Ricardo querido muchas gracias Ricardo un fenómeno bueno señores vamos a ver el puntaje como le han visto a Coqui Ramérez ayer ni Messi pudo salvar ayer es increíble ni Messi Messi le pidió al jurado por favor que le pusieran un 10 a mi primo y Ángel de Brito lo asesinó y bueno yo ya ahora no sé con qué cara mirarla leo no sé si hablarle a Celia no sé me quedé me quedé como trabado pero bueno señores se viene el puntaje para Coqui la ex de Corvo y el señor Tato Ortiz votación del señor Ángel de Brito y me siguen llegando información sobre Corvo hay más famosas hay más famosas involucradas en el Corvo este es el Corvo Gate señores, señores el Corvo Gate Chicas a ver sin repetir y sin soplar chicas que salieron con Corvo tenés una hora y media para contestar comenzando porque son tantas son tantas sí, son tantas que si no te doy 15 segundos no te entran una de las vedettes más importantes señores, vedette a ver, vedette importante que salió con Corvo me tiene que dar tres opciones Ángel y yo soy el que contesto tres opciones vos contestás yo contesto, sí bueno, dale Mónica Farro María Eugenia Rito o Mónica Ayos señores las tres son preciosas Pampita dice que con las tres seguro son divinas las tres no, pero son muy lindas mujeres Marce, mirá las tres preciosas yo me jugaría por la opción número tres Mónica Ayos opa qué olfa que sos feudales qué les soplaste es que tengo que buscar a alguien que esté en el programa suyo y que sepa que sea bien chus bien me encanta Marce, gracias Mónica Ayos estamos hablando de la prehistoria todo es prehistoria en la historia de Corvo pero también cada vez se viene acercando más Corvo de la prehistoria hasta acá o sea ya arrancamos con un dinosaurio digo no porque es un dinosaurio no, no, no no estoy diciendo por las mujeres yo estoy diciendo arrancamos con ya estamos en un en un perrito de acá de la actualidad ¿entendés? un caniche claro, un caniche o sea empezamos con algo que no existe más o sea ya es un es viejísimo ese romance porque Mónica además Mónica vive afuera hace 25 años chico, por favor está casada o sea no no tiene nada que verlo lo que pasa es que Corvo ha hecho estragos en la vida y es increíble pero bueno nada fue una historia pasada ¿entendés? ¿y hay alguna otra información más? van llegando van llegando a pocos de gente que vivió toda esa época toda esa época bueno a ver los que quieran llamar al teléfono de Ángel a ver informantes este es el ejército del Bailando no es el ejército del AM pero bueno somos un ejército también y bueno ya hay que mandar al frente a Corvo y hay que mandarlo porque la verdad se portó mal con una amiga y quien se mete con una amiga se mete con nosotros perdón Marcelo a mí en un momento Corvo me llamó ¿le tiró los galgos? no para salir Dios mío me ofreció sí mi amor me ofreció no muy bien me ofreció seguir mis estudios en la facultad de Derecho porque yo soy no te digo casi abogada pero estudié y él me dijo Moria ¿querés seguir? y yo déjame pensar o sea usted sintió que se tiraba un lance Corvo qué buena excusa me llamó pero era el decano Corvo si quería estudiar yo dejé Derecho por el Código Civil digo no puede estudiar algo del año 1800 como ley Corvo se le quiso tirar a Moria Kazán también una cosa increíble de Corvo y rebotó para mí te voy a hacer una cosa viendo ahora todas estas cosas están apareciendo de Corvo que a mí me lastiman porque justamente creí en él creí en él ciegamente y justamente lo recomendamos a Coqui y le decíamos tenés exclusividad le decimos todo ya Pampita le conoce para vos una persona no se maneja así y no me gusta ya no me gusta bueno presentame un amigo no sé Jope usted algún amigo no no Corvo no atiende no sé qué raro lo voy a llamar amigo de Jope no está en línea está en línea a ver voy a llamarlo yo perdón le voy a llamar a Corvo un minuto por favor Coqui está mal está comiendo acá está Corvo que está mal señores perdón un minuto a los palmeras por favor estoy llamando si aguanto un cacho Corvo y cacho guardo un cacho cachito de Chapón está en una cena creo que no me pueden hablar en la cena qué mejor comida que esta 54 9 11 5 0 3 a ver el teléfono no 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 digo para solamente saber si está bien el número no no se atiende Corvo ¿cómo? siempre ¿cómo? nunca puede siempre está ocupado siempre está ocupado cobarde es un tipo ocupado con la votación del señor Ángel de Brito para Coqui por favor y para Tato Ortiz a ver cómo viene este ritmo los palmeras espectaculares no quiero que se vayan por favor que están acá lo tenemos a los palmeras como no olvidate no le aclaramos a todas las bandas que no tienen nada que ver con el puntaje siempre los palmeras son gloriosos y es cierto la música más popular de la Argentina así que es un placer ver a todas las bandas que vengan a acompañar a los participantes algunos son los delincuentes otros mejorcitos ¿los participantes o los bandas? los participantes participantes no no delincuente puede ser mi primo que chorean con el baile con todo desde el acting que entra acá la empresa pero lo trajo a Messi también ayer lo trajo a Messi yo no sabía fue una emoción me mató a mí Messi ayer Messi sí emocionante pero tu primo no bueno chicos primero quiero destacar a la coach a Lore que hace tantos años que está acá con un súper bajo perfil Lore es una de las mejores coach que tenemos acá de las mejores sin duda sin duda porque le enseña a bailar a un montón de gente acá le ha enseñado a bailar y nunca se queja siempre bien a su trabajo y me aguanta y hay que aguantarte a vos hay que aguantarte pues sos pesada pero este equipo me gusta este año en algún momento hizo un click no sé en cuál fue no sé si ustedes lo notaron también pero me parece que en un momento dieron vuelta a la cosa que por ahí no había arrancado tan bien tan fuerte y van ganando presencia en la pista que eso es importantísimo vamos porque los participantes que aburren todo el tiempo no lo entienden hay gente que viene hace show trae sus cosas a veces mejores a veces peores y no pasa de ahí a Koki le faltó un poco quizás de prolijidad en este ritmo en los trucos en algunas cuestiones pero lo bailaste con todo me preocupé cuando arrancó el acting con el teléfono no actúes más Koki no le gustó el teléfono para mí fue tremendo para mí fue una escena una escena de película para Martín Fierro sí, para mí de los mejores no, escena de afuera de Hollywood no, para mí de Hollywood que actúe que actúe Inés Esteves Julieta Díaz yo me vi una serie de Netflix o de Prime Video mirá que bárbaro totalmente cualquiera dice soy cantante actriz me tiré la pileta por suerte después de ese acting tan poco concreto ese momentito que fue olvidable por suerte cantaste cantaste perdón porque estoy con unas estrellas y justo hoy estoy con esta voz me quiero matar me imagino enfermita y todo cantaste divino cantá siempre vení, cantá siempre y después bailaron chicos me gustó le gustó señores le gustó ángel señoras y señores señores el voto 8 vamos todavía 18 tiene Luciano el tirri que fue la primera la primera pareja que arrancó con Yerba Brava y la cumbia y los trapos y hoy los palmeras cantando en vivo acá mirá no se vayan no se me escapen por favor un cachito señores un 8 ahí está Rubén Marco no se me escapa ninguno presenta el voto de Pampeita Zaytú querés hacer tus mejores momentos y tus momentos más felices Zaytú te trae la mejor opción para estas fiestas probar el bombón escocés el bombón escocés de Zaytú es una cosa increíble para que usted se lo muestre a Corvo mirá ese escocés mirá lo que es el escocés en sus dos presentaciones clásico y nevado me encanta Zaytú a ver Corvo no Pope a ver está bueno está bueno o no es pesito en sus dos presentaciones clásico y nevado una deliciosa crema aislada bañada por el más rico chocolate y con un intenso corazón de dulce de leche es el postre ideal ahí tenemos la cámara de seguridad del edificio con un intenso corazón de dulce de leche es el postre ideal que no te puede faltar pedirlo en tu Zaytú más cercana y o ingresado en Zaytú.com y conocer también las diferentes opciones que te ofrece si incluyen veganas, dietéticas y hemos hecho más Zaytú sos vos señores Zaytú presenta hasta acá ocho para Coqui Ramírez y Zaytú Ortiz votación de la señora Pampita hola Coqui Gus Lore hola Karo bueno este equipo siempre es muy producido y a mí me encanta menos mal que se nota se nota se nota porque todo es lindo el vestuario la idea lo que piensa la puesta en escena estar en todos los detalles bueno tendrás tu lado productora ahí Coqui después de tantos años en escenarios me encanta y bueno y Lore es una una gran coreógrafa que te saca partido eso es lo bueno que busca cuáles son tus virtudes y te saca partido quiero nada saludar a los palmeras que los amo amamos a los palmeras por Dios temazo bombón asesino por favor temazo amo amo completamente bueno me gustó todavía me falta que mueva un poco más la cadera Coqui viste viste como que esta parte esta media agregue a le salte del cuarteto todavía si ves pero a mi yo siempre digo algo después acá me lo hacen digo corregiría tal cosa y acá lo hacen estas impresiones te lo hago de vuelta si querés Pampa para vos lo que quieras te amo suéltense más y como ustedes son los que inauguran este ritmo para los próximos me parece que en este la técnica déjenla un poquito de lado y disfruten pisen más la pista porque si no se ve una Corea muy sofisticada y acá queremos traerlos a tierra así que ese va a ser lo que voy a pedir este ritmo como en el anterior que pedí voy a pedir eso que sienta que estoy en un bailongo con cada una de las parejas el puntaje es bueno no tan espectacular como fue el ritmo anterior pero bueno bueno vamos a ver señores pues no tiene voto secreto vamos a mirar 7 señores 15 hasta acá bien ese viene el voto que la señora Mónica está presentada por el Grupo Márquez en esta fiesta donde estamos me encanta tirando la casa por la ventana bailando con las bandas más importantes de la cumbia de la Argentina acá en nuestro programa en esta fiesta regalé emociones junto a Grupo Márquez encontrará tu regalo ideal en tecnología climatización pequeños electros audio y mucho más ingresá a grupomárquez.com mutuar y aprovechá cuotas y envíos a todo el país o visitá sus sucursales escanea el código QR que figura en pantalla y enterate de ofertas y nuevos ingresos Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos Grupo Márquez votación de la señora Mónica Casan bueno, hola a todos buenas noches gracias público supremo por elegirnos gracias por acompañarnos toda la noche los queremos los amados aguante el streaming la arengala quienes son mi amor el decorado tesoro la tribuna todos todos los que queremos los palmeras bienvenidos los rollins creo que salieron como tapa de la revista Rolling Stone como un fenómeno sí, totalmente ok no lo estoy diciendo un poco de pavo lo que digo bueno chicos bienvenidos a la pista a mí un poco me decepcionó no, la puta justo, justo Koki me acaba de decir qué feliz qué dijiste recién no, no se asusten Koki pero escuche lo que dijo un minuto no, no, no lloro porque ya está pero no, qué dijiste qué feliz feliz de estar acá porque vos este año me diste esta oportunidad yo no me la esperaba y le estamos dando todo el alma porque más allá de la previa como dijo Pampa producimos tratamos de inventar cosas pero bueno puede fallar está todo divino ahora, por ejemplo si vas a hacer un acting que vos haces un drama y la voz del tipo te dice no me llames no te quiero basta con las tarjetas eso ya te baja no está para hacer un drama está para que lo recontra reputee no para que bueno, le dije perro pero era como el acting ya mal hecho le hubiera gustado decir no te quiero más pero no basta con las tarjetas cualquiera los palmeras excelente bueno, eso no se califica ok te vi ciertos dudoles te perdiste un poquito en algún momento Lore de acá en una secuencia cuando fue para allá vi que se perdió igual es astuta la señora como tiene un gran oído y una de las condiciones del bailarín es tener versatilidad es tener oído y la señora tiene un gran oído porque además es una gran cantante enseguida pescó pero yo noté mucho en estos momentos se nota mucho todo porque estamos próximos a terminar entonces hay que ser más estrictos porque hay que ser más estrictos tenés la costumbre de bailar mucho con las rodillas flexionadas cuando estires un poco más tu pierna vas a elongar vas a sentir otro piso otra pisada escénica y vas a ganar en elegancia porque vos sos una mujer alta, bella tenés arrogancia en tu estilo y lo vas a mejorar entonces hay una serie de cositas que hicieron que saliera algo medio difuso medio como como diríamos bombe no, como diluido como una como una cosa con poco leudante una cosita una cosita que se va cayendo Marcelo usted sabe un babé una tortilla media babé ahí está un babé un babé pero estuvieron muy bien se te ve muy bien creo que igual la laringitis un poco tenés una carita medio de gripe como vos sí, estoy súper medicada se te ve y eso eso se nota un poco en la fuerza faltó un poco de fuerza tu compañero le mete toda la fuerza que vos no le metés es excelente de cualquier manera dije bien Tato perdón por otro día te dije Tito hay tanto Tato Tito tanto Quilombo y las chicas les quería agradecer a las bailarinas que se prendieron divina estuvo muy bien igual no me mató hay que mejorar todo lo que les digo Lore muy siempre me enteré hoy por Cata que le robaste un acorio ¿qué? no Cata que le robé un acorio sí que le choré un acorio de hace unos años ¿cuál? no me acuerdo lo dijeron hoy después lo aclaramos después lo aclaramos pero los chicos están trabajando divino bueno no me mató sabrán mi puntaje luego porque el secreto corrijan lo que les dije señores la semana que viene conocemos el voto secreto de la señora Moria Kazan se van dos parejas en este ritmo también aparte de las dos que se van esta noche vos estás votando ya sabés tenés que votar porque hoy se puede ir Oqueris Palacios y Morena Sánchez Anabel Sánchez y Tito Díaz o se puede ir Lola La Torre y Rafa Muñiz de esas tres dos se van esta noche vos votando ahí escanando el código QR o entrando a bailando.enjuego.com y poniendo baila más el código de la pareja al 3012 votación final del señor ¿cómo? está Kenny en el Kenny está con Milet ahí también voten por él bueno les quiero mostrar lo que tengo en esta cajita de Red Bulls mientras Milet nos quiere mostrar que tenía la cajita pero no sabemos que tiene la cajita en Milet pues sabremos entonces hola ¿tú qué tienes pues? entonces ¿se cortó el pelo Milet? sí la vimos en maquillaje ahí le dije que bueno lo de todo porque eres muy talentosa y si no estás bien de la herramienta de trabajo que tienes vas a darlo todo porque eres buena eres buena pero está diciendo que te cortaste el pelo tú ah sí me corté me corté me corté yo no me lo corté pero me lo cortaron y bueno un nuevo look nuevos aires nuevo look nuevos aires wow nuevos aires suena tremendo buenos aires suena una nueva Milet cuando se cortan el pelo están en crisis separadas y ayer dijo también ayer dijo si viene una nueva Milet va a arrancar con todo y nuevos aires todo el tiempo tira no sabemos nos contó que el viernes va a viajar al Perú nos contó recién sí totalmente y viste pero viaja y que cortan como los adolescentes de verano no no pero los cortes tienen que ser de a dos pero viste que hay una vez que te cortan una fase sola se corta de un lado no sabemos Marce ponete la pila por favor pero yo estoy perfecto no entiendo yo también estoy perfecta no no ella va porque tiene a su familia allá y vos que sos corvo no no tiene un tío no soy corvo yo no al contrario soy exclusivo pero que pasa ella tiene que ir a estar con un familiar también allá ¿y año nuevo? al Machu Picchu al Machu Picchu no no vamos a ir más adelante en febrero año nuevo si lo pasamos juntos ahí sería un medio corvo de las navidades sería bueno votación del señor Marcelo Polino buenas noches participantes bienvenidos no entendí mucho porque le preguntaban por qué ni que se iba Milet que estaba con cara de traste que se cortó el pelo vos que le pasaste una factura ella que te pone una cara como rara diciendo ya lo voy a contar algo turbio no Polino le estoy ayudando aquí a mi compañero escuchame en plena igual y decir mi amor te mando un beso no es mala salida ya lo voy a decir no quiero aclarar después lo voy a aclarar no sé que todo bien todo bien solo que le estoy apoyando para que voten por él para que no se vaya y estamos aquí con el streaming pero no había escuchado lo que me dijo Koki así que le mando un beso a Koki gracias porque me piropió el corte de pelo estaba preocupada por la laringística y el corte de pelo que por el novio que queda solo acá estaba preocupada por el corte de pelo hay algo que no anda hay algo que no anda vamos a lo nuestro felicitaciones los palmeras son los más grandes que hay en este país los amos son genios totales gracias gracias por estar siempre bueno en cuanto a la danza bueno comparto lo que dijeron mis compañeros no sabía que estabas media medicada parecía que habías tomado como la jarra loca viste en un momento como que no sabía si era la bota o el antibiótico porque me dijo que la patita se te iba para un lado y aparte te puse esa peluca tipo vete o láve te hiciste no nada nada pero fiesta chicos pongámosle onda alegría está linda tu compañero un genio un genio un genio milete un beso te quiero un beso polino gracias señores 7 22 puntos el mejor puntaje de la noche para Koki Ramírez está el tortito tomá Corvo para vos seguí comiendo con quien vos seguí con Mónica Ayos Gil como si ya hace rato ya terminó que barbaridad por Dios y vamos a decir más con Carla Conte seguí vos Corvo por Dios bueno señores gracias un placer te repito gracias por convocarme estoy feliz lo vamos a dar todo y queremos fiesta con los palmeras no señores van a cerrar los palmeras por favor cierran cantando presentado por Santander ahí va no el soy sabalero por favor por favor lo tenemos que hacer yo cuando el día que la Conmebol organizó la final donde jugó Coloco independiente del Valle el día que estaban cantando usted me sentí más argentino que nunca ese día fue una cosa impresionante esta fiesta no te pierdas super miércoles de Santander y lo mejor es Jopin y Barca mañana 20 de diciembre es hasta 30% de ahorro y tres cuotas sin interés exclusivo con visa además suma beneficios pagando con QR modo conoce más en santander.com.ar señores en este super martes ya tenemos el super miércoles de Santander se viene para cerrar cantan los palmeras cantan sí señores el soy sabalero que me encanta vamos entrele no hace falta que les diga vamos la raza no hace falta que les diga que soy raza por mi piel escapa el alma sabalera sangre y luto es el color de mi bandera y a los negros yo los llevo aquí en el alma es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón si ganaras el infierno por ser negro y nada más moriré llevando negro el corazón sabalero sabalero la culpa es de este pueblo sabalero 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 que todo el mundo grite dale negro ae yo soy sabalero ae sabalero sabalero ae yo soy sabalero ae sabalero 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 he nacido en las orillas rojas y negras yo me entiendo con la gente sabalera soy amigo del ciruca y del maestro con el torno y con el funga yo me encuentro y en mi casa se codean la pobreza y el señor con el cura el judío y el pastor aunque me ganara el cielo por cambiarme de color moriré llevando negro el corazón sabalero sabalero la culpa es de este pueblo sabalero 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 que todo el mundo grite dale negro ae yo soy sabalero ae sabalero 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 ae yo soy sabalero ae sabalero sabalero vamos señores ahí está Marcelo fuerte el aplauso vamos fuerte el aplauso para los palomeras que bueno que bueno marce te quiero extraordinario gracias por invitarlo gracias por invitarlo gracias a usted por venir gracias gracias por venir como gracias engalanan este programa siempre en tus órdenes por supuesto para cuando quieras siempre vamos a estar me encanta me encanta acá tenerlos un lujazo la verdad que un lujazo tenerlos nos encanta venir a sumar ¿eh? venir a sumar siempre suma los amo gracias señores fuerte el aplauso para ellos no 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 es que tienen que estar tres parejas hoy se va Coque Ramírez y se va Tato Ortiz señores fuerte el aplauso para los palomeras primera onda que pasó esta noche me encanta la copia acá bailada cantada por nuestros mejores 18 participantes y cantada por las bandas en vivo se viene la próxima pareja presentada por Bedson y sigue la cumbia ahí está sí claro Bedson te invita a vivir la mejor experiencia voy a disfrutar de slots casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos además duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos ingresa ahora a Bedson.bet.ar y enterate porque es el casino online más divertido de Argentina ya sabes jugar responsablemente en Bedson tu sitio de apuestas online Bedson se viene la segunda pareja de esta noche regresa a la pista para mí una de las mejores parejas del certamen son muy preferidos por el jurado pero en el reggaetón hot para mí bailaron espectacular pero no lo vieron como tan hot bueno zafaron de no quedar sentenciados ayer así que señoras y señores hoy van a estar además haciendo un temazo acá con ellos esta banda impresionante no me muero no me muero me muero me encanta además el tema ya me gusta pero bueno señoras y señores fuerte el aplauso para presentar la segunda pareja de esta noche fuerte el aplauso para presentar al señor Sandro Chicho Leone y a la diosa de Tuli Acosta ¡Hola Tuli! ¡Hola Tuli! ¡Hola Tuli! ¿Puede una mujer estar tan linda maquillada? ¿Puede ser una mujer tan bella además de ser bella bella por dentro por fuera estar tan linda ¿Quién te ha hecho esto? Y siempre trabajamos en conjunto con Ani Ani no sé si está por ahí pero ella me hace pelo ¿Quién es la que te hace pelo y todo por favor? porque me encantaría conocerla porque yo un día quiero que me haga ¿eh? Ahí está pero le da vergüenza pero como le da vergüenza justo a aparecer ella es mira se esconde es muy capa es muy capa trabajamos mucho en conjunto la verdad que pensamos mucho estoy muy contenta con mi equipo de trabajo porque me acompañan Me encanta porque todos lo preparan especialmente para cada gala Sí hasta las uñas mirá hasta las uñas tienen que ver con el pelo con las rosas con las florcitas con la flor de acá con el aro que se pone todo si hay una persona detallista hay quien está acá al lado son flores reales son flores reales mirán no tremendo flores reales sí totalmente si no tiene olor a plástico esto no tiene olor a plástico no tiene la cadena la tengo la tengo guardada no la tengo en el camarín pero no me la voy a poner todas las noches perdón Marcelo ella no había nacido pero digámosle que siempre la señora Mirta Legrán usaba rosas rococó rosadas que son las que se pone en el pelo esta chica hoy te hablo 50 años atrás cuando Mirta daba la vueltita mostraba las rosas esta es la famosa rosa rococó claro las chiquititas las chiquititas ni enterada en realidad era porque me combinaba con el outfit no no pero está muy linda perfecto muy bien bueno me encanta bueno como vienen hoy trajimos algo distinto igual te voy bueno a ver cuando empezamos algo distinto a ver primero a mi no me tienen convencer tienen convencer van a estar con una banda para mi ya quiero decir que vamos a el tema que vamos a escuchar tiene mas de 300 millones de reproducciones en Spotify y en Youtube ha sido disco de oro de platino triple platino en distintos paises el tema se llama si me tomo una cerveza lo vas a empezar lo van a empezar a cantar aca la banda y van a empezar a bailar todos asi que desde Facu que lo va a empezar a cantar que es el cantante y el compositor toda la banda son todos nacieron en Lincoln después se mudaron a la plata muy grosso no la rompen hacen todos cumbias reggaetones recate pop la rompen pero bueno señor esta todo preparado entonces porque a ver porque es distinto a ver porque porque lo tuvimos que cambiar último momento por qué hubo que cambiar el último momento por qué porque me habían aprobado en realidad una me habían mandado una canción que estaba picheada o sea estaba más rápido yo no me acordaba como era el tema original y armamos todo en base a una apuesta que en realidad el tema original es un poco más lento ah claro es un poquito más lento entonces a mí no me cerraba hacer como el mismo concepto con algo más lento y dije voy a ver a qué me lleva y ahí desglosamos una historia linda bueno opa hubo cambio último momento eso no sé cómo va a pegar en el jurado dos ensayos con lo nuevo ah con lo nuevo dos ensayos nada más o sea el armado y usted se la juega a Davo por todo esto o sea con dos ensayos se la juega así le parece que está bien no hubiera quedado es parte del juego nos pasó eso que dice Tully que tuvimos que bailar una versión con una velocidad más lenta y quisimos proponer una historia diferente y un desafío también con un elemento que está en toda la coreografía ahí lo van a ver pero que es el farolito que está ahí el elemento no 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 ellos van a participar ah pensé como está en la coreografía y dije el farolito este que está en toda la coreografía si esta es la proposición del elemento digo nada no hay dos farolitos perdón atención bueno lo vas a disfrutar igual no está bien yo hablo antes y siempre la del embarro entonces bueno señoras y señores van a cantar acá sí y los vamos a presentar fuerte el aplauso para presentar a esta banda este tema que van a hacer sumó a 300 millones de reproducciones en Spotify y YouTube su cantante y compositor es Facundo García Nicolás Baldi también ahí músicos, productor, son amigos nacieron en Lincoln se mudaron a La Plata crearon esta banda que canta todo que hace cumbia, reggaetón, recaté, pop todo fueron por Argentina, Uruguay, Chile Paraguay, Brasil en su canal de YouTube escuchá superan los 80 millones de reproducciones nada han colaborado con artistas internacionales señores y señores fuerte el aplauso para presentar a otra de las bandas impresionantes de la cumbia argentina acá está fuerte el aplauso para recibir a Migrantes bienvenido ¿Cómo están? Buenas noches bienvenido felicitaciones por todo me encanta me encanta todo lo que hacen ustedes me encanta muchas gracias bueno muy feliz de estar acá acompañando mi amiga Tuli y Sandro y todo el equipo que ahí estaba escuchando es verdad le bajamos un poco el tiempo a la canción pero ¿por qué? ¿qué pasó? el tema es más lento original es lento sí es lento pero es muy bailable muy lento bailable sí es verdad sí sí es bailable lo que pasa es que vos lo habías hecho claro más lo que pasa es que al acelerarlo es como que la voz se hace como más finita además se complica cantarlo también es otro tema también o sea no tiene la misma vibra que el tema original es el que te habían pasado vos claro claro vos escuchaste acá pero igual la vamos a romper igual pero de repente estábamos así por favor Facu lo que quiero decir y acá cuando después ahí recibiste el de él dijiste chao cuando recibí el de él el 4 que estaba acá de repente era ah el 4 era más lento era un 2 claro no era un 4 ah claro que no es o sea el 4 claro totalmente muy bien tremendo de acá salgo bailando yo quedo 30 años más salgo bailando acá pero es impresionante bueno señores bueno señores se viene estamos a romper sí por dios señores bueno señores vamos a bailar Tulia Costa Sandro Chicho Leones se viene en el segundo pareja de esta noche con Migrantes acá con el líder de la banda acá cantando en vivo señoras y señores sí con Facu acá cantando señoras y señores el cantante de Migrantes que lo va a hacer en vivo el tema presentado por Bulldog Regaliz se les quiere contar algo nuevo que salió Bulldog Regaliz una golosina súper rica divertida para volvérselo no dejes de probarlo ya está en todos los kioscos Bulldog Regaliz viene en varias presentaciones y varios sabores fruticia, frambuesa tuti y sandía Bulldog Regaliz tu mundo ácido búscalos en Instagram como golosinas Bulldog señores Bulldog Regaliz con la cámara de la seguridad del edificio señores presenta se viene en la noche que sabremos si se va Kenis Palacios o Moreira Sánchez Anabel Sánchez Tito Díaz o Lola Torre Rafa Muñiz vos votás y hoy sabremos hay dos parejas que se van atención se vienen Tulia Costa Sandro Chicho Leone un lujo que cante acá Facu líder de Migrantes si me tomo una cerveza tomate una birra y disfrutá se viene este baile esta dupla espectacular de Tulia con Sandro con Chicho música maestro vamos Tulia vamos Chicho hace tiempo que lo nuestro terminó debía decírtelo y ha llegado el verano y recuerdo muy bien que ese bronceadito te quedaba de diez lo nuestro fue mágico dice si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resulto extrañarte se suponía que mejor era perderte que encontrarte y buscándote estoy que tonto soy tengo jodido el corazón porque baby pa' mi no es fácil te lo he intentado y te de nunca así es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte y tomé un poco y resulto extrañarte y yo ¡Bailó Teli Acosta Sandro Chiche Leone con el líder de Migrantes acá cantando en vivo acá con Facu que la rompe me encantan todos los temas de Migrantes me encanta es una banda que me encanta le mando un beso a Nico también a todos los chicos de Migrantes espectaculares qué lindo señores vamos podés pararte acá al lado tu voto o sea no es para vos esto Facu por favor te lo pido vos sos un 100 sos un 80 millones ahora van a saber ahora van a saber lo que son ustedes señoras y señores para el jurado por supuesto presenta Sidra La Farruca la Farruca si viene un nuevo momento en el Migrantes el momento de Sidra La Farruca una gran sidra que hace que las historias se vuelvan más grandes La Farruca es una sidra que se toma todo el año porque las historias no tienen solo un momento para ser contadas a mí me encanta la sidra además si es Sidra La Farruca una gran sidra grandes historias en el día que sabremos que pareja se va así que hay mucha expectativa por saber Atención si se va Kenny Palacio Morena Sánchez mandas Baila Kenny al 3002 para que se salven si querés salvar a Nabil Sánchez Tito Díaz Baila Nabila al 3002 también y si querés que se salve Lola Torre Rafa Muñiz Baila Lola al 3002 ya sabés escaneas el código QR si no entras a bailando.juego.com y seguís las instrucciones señores votación para Tulip para Chicho no para Facu el líder de Migrantes votación del señor Ángel de Brito y claro hola chicos bienvenidos viendo tatuajes gracias gracias está bueno ¿no? muy bueno recontra re dolió te dolió sí vos te lo pones tatuado igual la espalda toda tatuada tengo el pecho tatuado y a partir del viernes voy a tener el cuello tatuado también todo acá todo el cuello ¿la cara? no la cara todavía no todavía no el lunes vengo con el lunes no el lunes no tenemos programa el 25 no pero después el 26 ya voy a venir con todo el cuello tatuado así que ya está ¿está bien Moria? ¿está bien eso? ¿está bien? ¿sabe una cosa? mañana cumpleaños le voy a contar debido al tatuaje el pato galmarini pensé que yo diga estoy cumple no yo cumplo el primero no no pero yo le digo ¿sabe lo que me pidió él? que le tatuara que yo le regale un tatuaje que yo le regale un tatuaje que ya pedí tatuador en el brazo que diga no me olvides muy bien pero no es por mí pero no es por Perón me parece claro un moplo un moplo no pensé que era pensé que era porque dice que la florcita de no me olvides era para que no se olvide pensé que iba a decir después no yo leí dice que la florcita no me olvides para no te olvides de tu amor mi amor I'm sorry pero si no no vas a tener tiempo de ir al tatuador porque me encantó todo lo que tiene ella si pudiéramos comprar no me olvides se lo pongo mañana por favor bueno señores votación del señor Ángel de Brito para Tully para Chicho hola buenas noches chicos bienvenido Facu me encanta Gitero mal como no estuvo desde el principio tú la cosa porque no arrancaste en septiembre nos perdimos un montón de ritmo con vos y la verdad que todavía solo elegí el adayo no pude elegir otro claro porque después vinieron los ritmos generales si estoy ahí salvándome y no te quejas sos como un extraterrestre es verdad no se queja intento no quejarme igual muchos vienen así con muchas ganas no pierdas las ganas nunca porque eso cambia tu energía cuando entras y vendes otra cosa que por ahí en el camino se pierde por el cansancio por el estrés entiendo los participantes que estén tan crispados como estamos todos a fin de año pero vos venís siempre con ganas eso me encanta con dos ensayos chicos yo pensé que tenía más impresionante felicitaciones hay gente que con cien ensayos no hace ni un ocho la verdad igual el equipo increíble yo dije no Davo vamos a cambiar todo y Davo me miró así y me dijo vos estás segura sí y me la siguió así que estamos bien como digo estamos bien se están luciendo mucho como bailarines Sandro mucho más que con Noelia que me disculpe Doña Pompa pero tienen algo en la pareja que es lindo de ver tú y sos una gran gran bailarina gran bailarina una postura una perfección en todo que no es común de ver acá en la pista y hemos visto pasar 120 es la postura es la postura más la onda no es solo la postura impactás pisás fuerte cuando bailás cosas que me encantan así que están entre mis equipos favoritos chicos vamos señores entre los equipos favoritos y el voto Ángel Díez vamos carajo vamos Tony todavía yo te voy a decir una cosa si llegás a la final solamente hacemos el asado con Lucra el que nos debemos con Fernet con Coca le decimos a Milet si no toma esos nuevos aires que está tomando digo sí no la traemos de los pelos no sé pero bueno si estamos no 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 yo si llego a la final con el Fernet la Coca todo traigo la batuta perfecto después yo te digo todos los que sumo también lo invitamos al jurado también para ese día el asado todo no sé si toman Fernet con Coca ustedes pero bueno yo tengo ganas de comer un asado hace un mes usted no me lo hace yo lo preparo yo le tengo ganas de hacer un Fernet a los jurados porque son de obesa hace muy bueno Fernet con Coca lo que pasa es que se toma 140 a lo largo de un domingo y vos quedás con el hígado cruzado un costado perfecto bueno señores Díez de Ángel se viene el voto de la señora Pampita presentado por Miss Chanel Cosmética Miss Chanel te propone empezar un nuevo año con todo solo tenés que iniciarte como revendedora independiente para comenzar a disfrutar de todos sus beneficios y productos que el nuevo catálogo tiene para vos las bailarinas ya están haciendo su pedido para comprarse todo se lo voy a regalar yo quédense tranquilas descubrí Miss Chanel Cosmética no se lo creen es el día de los inocentes que genial Miss Chanel Cosmética por catálogo llamando al 0800-555-6455 ingresa a www.missanel.com Miss Chanel Cosmética por catálogo votación de la señora Pampita para la odiosa de Tulia Costa para Sándor Leone y para Facu no va la votación pero Facu la rompe todos éxitos lo de Facu y de inmigrantes sin ese tema no podríamos haber hecho todo así que para mí sí cuenta cuenta el tema bueno votación de la señora Pampita bueno bienvenido a este equipo y bienvenido a Facu invitado que además actuó estuvo ahí es verdad sí increíble todo lo que hizo divino no ensayamos mucho tampoco tampoco improvisamos un poquito pero no hubo acting forzado se vio totalmente natural bueno quiero conocer un poquito más a Tuli cuando empezaste a bailar quién te llevaba quién te bancaba en ese sueño bueno mi madre mi madre y mi padre y también todos mis hermanos todo pero empecé desde muy chiquita o sea yo imagínate mi mamá mi mamá me ponía auriculares en la panza o sea yo ya nací y yo ya quería bailar saliste con música en vez de decir gugu gaga bailabas ¿entendés? ahí vemos un poquito no no cuando estuvo mirá esto cuando estuvo en el programa mirá lo que era ella bailando cuando era chiquitita en el programa hermosa que me muero de amor hay uno que tiene que está más chiquita el que mostraste a mí era más chiquitita le faltaba un diente ahí le faltaba un diente sí ¿en qué programa fue? y ahí era en Sábado Show pero tengo uno cuando vino a casa la otra vez Tuli cuando vino con Lucra ese día el asado que me dejaron a mí de cama el otro día me hicieron tomar 15 fornés con coca ese día llegué a ver a las 6 de la tarde y todavía hasta ahí veía en ese momento y era más chiquitita ella ¿cuántos años tiene en este video? 6 ahí creo no, ahí creo que tenía 9 pero tenía a estatura de 6 no, no el escar perfecto la pirueta perfectita no, no impresionante además todo el carisma por favor ya ahí veíamos una gran artista ya se veía venir lo que iba a suceder bueno, para mí es un placer verlos muchas gracias esta coreo me encantó vamos me encantó la idea me encantó ver algo distinto me encantó hasta que usaran otro tipo de vestuario que filmaran diferente como que me sorprendió me parece que fue algo súper fresco totalmente nuevo para bailar un ritmo que todos conocemos tanto así que mi puntaje hoy ¡ay sí! ¡vamos señores! ¡el mundo de Pompita Azul! ¡el fin de la Pequena! ¡sí, sí, sí! ¡vamos! ¡Felica la banda de Tulia! ¡ya va! ¡vamos! ¡otro 10 mi Pompita! felicitaciones ahí al maestro Adabo que la rompe también es impresionante con el tema de Migrantes y me tomo una cerveza ¡vamos! señores hasta acá 20 puntos se viene el voto que la señora Mónica se ha presentado por Liliana llegó el calor en cada rincón del país eligen combatirlo con los ventiladores Liliana la combinación perfecta de potencia innovación y diseño ventiladores de pie piso pared mesa de techo industriales con display digital y control remoto sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados dispositivo repeller que ahuyenta a los mosquitos y dos años de garantía conocer la línea más compleja de ventilación en liliana.com.ar Liliana viví el verano con frescura Liliana votación de la señora Moria Casano y van a bailar tres parejas bueno chicos bienvenidos a todos un placer saludarlos Davo me encanta lo que haces me encanta tu personalidad me encanta todo lo que le pones como agarras esta nueva pareja que es arcilla es oro puro wow que suerte tuviste en dejarlo al chabón aquel por favor por favor bueno que pasa con esta pareja esta pareja es relajada primero les agradezco que cuando uno les habla ustedes en vez de mirar el monitor nos miran a nosotros porque somos presenciales están tan acostumbrados al mundo virtual que muchas veces no es por descortesía o porque no los quieran mirar sino que se miran en el monitor tampoco para cholulearse sino porque están acostumbrados a la pantalla acá hay una cosa que tiene esta pareja es sumamente relajada tiene una vibración que emite una reverberación ustedes me meten una cosa y yo les inmediatamente despiden otra o sea es un cambio de energía hermoso ¿por qué? porque son relajados tienen una sonrisa hermosa no son con forceps nada es con forceps no la caretean te estoy hablando desde un lugar que te conozco en este momento no puedo creer tu talento o sea sos absolutamente hipnótica vamos gracias magnética y tenés una fuerza además una fuerza diferente sos como un duende no sé una cosa diferente a todos y te digo la verdad que es impresionante verte bailar lo que hicieron fue de un gusto exquisito tuvo un refinamiento acá está la sensualidad acá está lo que dicen ¿qué pasa? viste que no tiene excusas porque ni siquiera fue una excusa tuya decir que el pasito tuyo estaba más slow y no estaba en el mismo ritmo lo querías explicar simplemente acá está cuando no decimos que nos aburrió acá está cuando decimos que no necesitamos que se franelén y que sean sensuales porque además esto no es un ritmo hot pero siempre tiene sensualidad ¿saben cómo se llama esto? ángel esto es ser angelado esto te lo da el universo no te lo da nadie te lo da el universo papá y mamá que te han hecho y vos que seguís creciendo tu compañero es un amor agradezco que haya y el chico de migrante es otro amor que han hecho que esto sea una delicia porque muchas veces viene toda una cosa tensionada desde que vas a ver la de evolución hay una tensión en todos que no tiene que ver con que hicieron la perfo no, no tiene que ver con una cosa de que no se relajan porque no disfrutan ustedes disfrutan este show es para disfrutar mi puntaje es secreto imagínenselo oh no tremendo lo que viene lo que viene lo que viene señores hasta acá 20 puntos puntaje ideal con dos mallas pasan a ser la mejor pareja del certamen en este ritmo señores presente el voto final del señor Marcelo Polino Action Energy es momento de la parada sanguchera de Spots en la tienda de Action Energy que tiene una variedad de sanguches espectaculares mire lo que son esos sanguchitos es tremendo hermoso perfecto precioso no, no, no todavía no señoras y señores que tiene una variedad de sanguches espectaculares hay seis sabores hay seis sabores mortadela, bondiola, salame cantiparo, jamón y queso y uno vegetariano ahí están comiendo los gorditos escanea el QR que aparece en pantalla busca la parada sanguchera más cercana y el esquí cual vas a probar hoy a mi me gustan todos son riquísimos yo voy siempre en la parada sanguchera venía Spots ahí la cerquita de casa la que tengo en la esquina de Salguero y Libertador voy siempre venía Spots en la tienda de Action Energy Action Energy votación final señoras y señores ¿a cuánto está el pebete? ¿cómo? ¿a cuánto está el pebete? ¿querés el pebete? ¿quieren hambre? tráigale después guárdale uno para Tully después Lupe por favor señores señores votación 20 puntos votación final de señor Marcelo Polino buenas noches participantes buenas noches que entre la bandera de ceremonia y le entreguen el diploma porque es un fin de curso que le hacen un homenaje a la que terminó el secundario nada chicos comparto lo que dicen mis compañeros bueno el tema es allá arriba la verdad que no te conocía en persona pero realmente tenés una energía y colaboraste y te integraste muy bien al grupo pese a que era poquito el ensayo en la televisión no siempre hay que contar toda la verdad ok porque arrancaste diciendo dos ensayos no pudimos no hay que contarlo ensayamos un montón la verdad tuvimos como hace dos meses no pero para porque te pusiste en serio dijiste no tuve que replantear digo tampoco va a bailar cascanueces viste no 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 bueno pero había que vender un pirivirí también no no la verdad que me encantó tenés un ángel traspasar la pantalla comparto lo que como dije lo que dicen los chicos así que nada divino me gustó mucho me gustó mucho si el voto por los siete 27 puntos puntaje perfecto para lo que pone el jurado para Tuglia Costa y para Chicho León felicitaciones voy por el día de Polino tenés que ir por el día es el duro bueno siete es lo máximo que está poniendo alguna vez por un día ya lo voy a comprar ya lo voy a comprar le voy a pasar un par de pb pasale algo bueno felicitaciones gracias Tuli gracias vamos Tuli vamos Chicho te rompes siempre gracias Chicho gracias Facu querido gracias un gran aplauso para el líder emigrante de una de las bandas más importantes de la cumbia argentina señores que hoy está acá cantando y se viene la última pareja de la noche vos seguís votando en tu casa claro que sí quien se va hoy si querés que se salve Kenny Palacio Morena Sánchez baila Kenny sal 3002 si querés que se salven Anabel Sánchez Tito Díaz baila Kenny sal 3002 si querés que se salven Lola la Torre Rafa Muñiz baila Lola al 3002 escanece el código QR que aparece en pantalla ingresás al bailando.unjuego.com y seguís las instrucciones mandando por supuesto baila más el código de la pareja al 3002 señoras y señores se viene la última pareja de esta noche se viene uno de los mejores actores que tenemos acá señoras y señores vuelve la pareja más digna como dicen ellos del bailando 2023 ayer quedaron sentenciados fueron salvados en el último lugar yo pensé que iba derecho al teléfono por la señora Moria Kazan dijo es un artista extraordinario hacen muy buenas producciones y como dijo Moria si los uruguayos me piden que lo cuide yo lo cuido vamos señores y van a estar con una banda a ver yo lo amo lo amo a él lo amo a la banda para mí es una de las bandas emblemáticas y si vos decís una banda que ha pasado acá por el programa y que me encanta es esta es para mí el grupo musical de uruguayo de cumbia pop más importante además lo amo a él como cantante tuve la oportunidad de estar recién ahí en el camarín nos dimos un abrazo pero tan lindo porque me volví a encontrar con esas personas que decís como que lo conocés de toda la vida bueno eso es lo y además todo es éxito se ha hecho así me encanta me encanta me encanta y está divino está precioso señoras y señores vamos a presentar la próxima pareja presentada por Multitravel.com que es tu opción para estas vacaciones entra allá y reserva tus vacaciones al Caribe, a Brasil y a todos los destinos de Argentina aprovecha ahora esta espectacular oferta para enero y febrero a Bariloche hoteles en pleno centro con vistas al lago de Sayuni todos los traslados incluidos y lo mejor pagalo en pesos y cuota sin interés reserva allá no te lo pierdas todos los días de enero y febrero vacaciones aseguradas que bueno me encanta Multitravel Habitaciones con vistas al lago y todo señores se vienen ellos de Uruguay y ella es una diosa fuerte el aplauso para presentar a la señorita diosa Camila Lonigro y al señor Maxi Milacro bueno vamos Maxi hola 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 Camila vamos 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 aguante vamos vamos arriba a la celeste vamos arriba a nosotros vos vamos vos con las campeones con los campeones con todo la rambla con todo saluda a toda la gente de Uruguay y la aguante ayer un país sufriendo es mucho decirlo un país yo sé que un país Uruguay estaba sufriendo para ver si lo salvaron o no ha venido acá su señora muy bien otra vez su mujer que el otro día no vino en el reggaeton hot no la vi que era para mí donde tenía que venir masa no 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 dejame en casa viste desde casa a veces se aprecia otra cosa y como lo vio su marido desde la casa en el reggaeton hot bien lo esperé despierta me esperó despierta porque quiere decir que las otras veces se inventó dormida lo esperé despierta le pasó alguna factura le pasó alguna factura la verdad la verdad si uno siempre dice la verdad ¿puedo preguntar la verdad Camila te enojas? a ver uno cuando pregunta algo no espera que el otro día la verdad si habitualmente preguntás para que te respondan la verdad cuando uno dice la verdad es que iba a decir una mentira antes o está por ahí no te enojas Camila yo le pregunto algo y decime la verdad la verdad otra vez la verdad si es que me cuesta si va a decir la verdad que no le gustó no 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 me gustó no no te gustó si es la verdad no te gustó te juro que sí y para qué dijiste cinco veces la verdad pero le mandó un mensajito apenas terminó y para que me cuente cómo había sido viste el final que la había apretado allá contra el costado y como que el corazón viste me dio que le dio un poco de cosa y es lógico me dio taquicardia no te voy a mentir sí igual es pero despierta no soy boluda lo es pero despierta no es boluda perfecto acting acting se llama actuaciones actuar actúo tiene un beso no no fue así y la cámara que toma ahí se ve como te estoy besando en qué momento cómo es no sé fue muy real igual pero bueno fue muy real igual fue muy real el beso pero bueno también confió en el barbie pero no llegó a la boca no llegó al archivo no 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 pero la taquicardia viste la taquicardia que podía llegar el beso a la boca perfecto no sé viste una cosa rara le hubiera gustado que diera un beso en la boca no estás loco perfecto pero él es actor no lo ha visto nunca en ninguna película dar un beso en la boca no no es necesario no es necesario cómo no es necesario ese es un tema que hay que discutir con alguien que uno si uno está con una actriz o un actor claro es necesario dar un beso no tengo la mente tan abierta usted por ejemplo ha salido con actrices si no 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 quiere pensarlo de vuelta no 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 pero digo no no digo usted se bancaría un beso de su pareja en una escena si un si si perfecto muy bien terrible bueno un cuerpo no no ha salido dice por eso él se lo bancaría bueno ha salido yo quiero decir que ha salido puede haber escenas hay escenas de sexo también que no me tocó todavía por suerte por suerte él es humorista viste que para eso es para otro rap eso te salvo bueno señoras y señores va a bailar se puede chuponear un payaso también si se puede chuponear un payaso verdad bueno señores con alguien que estuvo con Stefi acá pero perdón estuvo con Stefi acá en el bailando también si en que año por dios si estuve con Stefi como no en el bailando lo amo yo lo amo lo amo a Fer bueno señores es el grupo musical uruguayo de Cumbia Pop más importante se formó en diciembre del 2014 donde lanzaron su primer sencillo ahí en YouTube que se convirtió en un éxito y se volvió masivo a partir de ahí no pararon bueno su eslogan es bueno bailó muy bien acá el nombre de la banda de fiesta que es un clásico ya señoras y señores fuerte el aplauso para presentar al señor Fer Vásquez acá está Rombay hola 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 bienvenido hola volvió una vez volvió vamos Rombay está igual bienvenido Fer querido todo bien que lindo verte bienvenido todos los chicos acá algunos que ya conocemos que han bailado acá nos venimos todos nos venimos todos bueno me encanta verte me encanta verte tan lindo tan lindo escucharte verte ver que seguís con el mismo éxito de siempre si estoy re contento de estar acá de nuevo para mi también es un placer me acuerdo que hiciste el bailando acá con Steffi acá si si lo nervioso que es estar de otro lado de la pantalla ahí me acordaba cuando estaba ahí viste que tenía que bailar todo y ahora también me puse un poquito nervioso en serio estaba nervioso por eso hago larga la presentación esa pantalla como que te ves así en la tenis cuando arranco por salir por salir bueno pero me encanta me encanta felicitaciones por todo me encanta me encanta por todos los éxitos por todo el éxito permanente de hace tantos años gracias también que todo el mundo está viendo en Uruguay acá Maxi está re entusiasmado con el programa estamos todos ahí apoyándolo mando un beso grande a toda la gente de Uruguay a todos nuestros hermanos compatriotos uruguayos a través de la gente de Canal 12 uno ya ya es un habitante más de ese hermoso país hermoso así que bueno más allá de la cédula uruguay pero digo amo ¿cómo te pones cédula uruguaya? por supuesto ¿qué te pones? ¿un celoso? ¿qué número es? ¿qué te importa? ¿qué te importa? no para saber porque ¿qué te voy a decir qué número de cédula tengo? ¿tengo cédula uruguaya? ¿cuál es? ¿estás bien? ¿qué te pones celoso? ¿te pones celoso? ¿por qué tengo cédula uruguaya? si seguimos haciendo más o menos 3 millas ¿no crees que se ponga celoso porque tengo cédula uruguaya? voy a hablar con el alcalde no voy a hablar con el alcalde mirá como tiene ¿vos tomás mate con azúcar o sin azúcar? no, sin entonces te hacemos uruguayas y con la hierba no sé ¿canaria? con la canaria perdón no sé si decir canaria pero con la canaria vamos bueno bueno señores va a cantar acá que cante el señor el éxito para mí grosso grosso de rombay pero bueno lo va a cantar acá que locuras contigo lo va a hacer acá que me encanta ya por Dios así que vamos a bailar todo está fera acá y todo rombay acá señores va a bailar no te van a apuntar a buffer lo único no por suerte no eso me quedo más tranquilo 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 es para Maxi Cami acá señores se viene el último baile de la noche presentado por Joyería Richardi si querés vender tus joyas al aja, relojes y brillantes Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional pagan hasta 65.000 mangos el gramo de oro 18 kilates son los únicos que pagan al aja por al aja si es una joya le duplican el valor Joyería Richardi está envenida al ver 1572 recoletas llama de cualquier punto del país al 11 25 20 25 20 Joyería Richardi es de nuestra confianza Richardi señores se viene Maxi en la Cruz Camilo Negro bailando se viene rombay acá sigue en vivo está Fer Vázquez está rombay acá se viene locuras contigo tema que me encanta que lo amo que me hace acordar hermosos momentos música maestro vamos ¡ay! ¡wow! los dos somos fanáticos de los prohibidos nos emborrachamos frente al mar tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro yo quiero ser locuras contigo quiero llamar locos a los dos y que parezca un accidente y terminemos frente a frente locuras contigo quiero llamar locos a los dos y que parezca un accidente y terminemos frente a frente como rombay ¡ay! 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 dice aquí de fiesta contigo brindemos al cielo pasemos la vida tranquila que eso de olvidar amores con los tragos fuertes que el noche funciona ¡como! los dos somos fanáticos en lo prohibido nos emborrachamos frente al mar tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro ¡ay! tú te pusiste bien de verano demasiado linda si yo me declaro yo que eso lo curas contigo que no llame los dos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente locuras contigo que no llame los dos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente dale Rodman de fiesta ¡Vamos! ¡Vemoso por Dios! ¡Vamos Uruguay ¡Vamos En Oficial! me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! 混어지 Un novuay Uruguay Br幹 Con De fiesta Lo cagué con la cédula, me encanta Se puso celoso, me encanta Tremendo Fer Vamos Fer querido Se vio lindo Espectacular, todo lo que hace Rombay me encanta ¿Dónde está Gastón Pionbi? ¿Dónde está toda tu gente? Me encanta haberlo visto a Gastón acá Como manager de la banda que lo amo Señores, Maxi que se va a presentar En el Teatro Broadway Con su espectáculo Maxi cómico Maxi de la Cruz es una obra divertidísima Que no podés perderte, el superdebuto es el 11 de enero En el Teatro Broadway de Capital Federal Las entradas están en venta en Tequetech Están todas las fanáticas ahí de Fer de Rombay Mirá, este afiche lo hizo Corvo El que desapareció Esto es lo que hace bien Corvo Lo que hace mal es no llamarla a Coqui Tremendo turro Corvo ¿Lo produce Corvo? Sí, eso lo hace Corvo personalmente Me dice yo me ocupo siempre de eso De lo que más me ocupo yo Ocupate de Coqui, Corvo Bueno, señores, votación no para Fer Pero es para el señor Maxi de la Cruz Para Camilo Negro Me encanta verlo Fer Ah, está divino como siempre Votación del señor Ángel de Brito Hola chicos, buenas noches Bienvenido Fer de vuelta a la pista A Rombay Súper exitoso como siempre Y me encantó que los integraran Vamos Todo lo bailado Ah, tremendo Los bailarines que ha traído tremendo Impresionante Muy buenos No, no, se hace los bailarines de Rombay Rombay es tremendo Son los Rombay originales Total Pero me gustó que estuvieron integrados En toda la coreo Tuli estuvo por pedazos Palmeras no Cada uno va eligiendo O se va dando también según la banda Pero era un desafío también para Quiero o no Para mí sobre todo Que estar ahí acompañando y no Sí, ya lo creo para vos Sí, total Porque tienen la mitad de edad Todos estos pibes La mitad Claro Igual Fer tiene experiencia en el bailando Estuvo muchas galas Me maté esa Maxi que estuvo bien Muchas galas tuviste Yo sí Sí Estuve 7, 8 Y fui mejorando Pero al principio era muy malo Era medio duro Sí, no hablabas casi Era medio tímido Era medio tímido Era bastante tímido De hecho estaba ahí en la pantalla Cuando iba a entrar y dije Che, pensar que yo estaba acá Cagado Cagado de verdad Ahora me empecé a acordar Me empecé a acordar Cuando nosotros íbamos las previas Me costaba sacarle cosas a Fer Yo estaba acá Yo te miré Y no podía creer que estaba acá Te lo juro por Dios Y ahora dije No, yo voy a entrar allá Feliz ya de otro lado Vamos A disfrutarlo Vamos Fer querido Encima me acuerdo que ese año Todos se elogiaban a Marama Y a vos como que te dejaban de lado Y era más tímido No sabía desemolverme acá Viste, manera difícil Pero nada Ya está Bueno Hubiese evitado Barbie Que es una excelente coach El Fernet Ya sabemos Que la gente toma Fernet O sea No le gustó el Fernet Y le quedó ahí Fue un segundo Un microsegundo Igual no lo tiran Que yo lo tomo Pero siempre como que le ponen lo mismo A la cumbia La verdad Maxi No daba dos pesos por dos Y me está sorprendiendo Vamos Para bien Gracias Para bien Porque te sumaste a todos ellos Perfectamente bailabas A la par Me pareció Muy divertido Insisto Me gustó que estén integrados Todos los músicos Así que chicos Excelente Señores Salvo el Tirri La verdad Hasta ahora vienen todos Salvo el Tirri Lo vuelvo a nombrar Es como que le quedó Pobre Tirri Pero vino con Messi La cumbia de los trapos La primera imagen Dije uy Otra vez un ritmo complicadísimo Y no Esta noche estuvieron todos bárbaros La verdad Todos los que vinieron Estuvieron Lástima Justo ha sido un familiar mío El que embarre todo esto Pobre Tirri Encima Tirri Mimi Mucha cosa Mimi estuvo ayer Pero bueno Hoy está Milet también No se notó que estuvo ¿Dónde estuvo? ¿Quién? Mimi Mimi Como ayer es verdad A ver Me pasó algo Que no la vi a Mimi Que estaba en el Así como la estoy viendo A mi amor a Milet ahí Pero no la vi a Mimi Me costó Pero estaba ahí Estaba Mimi Sí, estaba Sí, si dijo cada cosa Perdón Perdón Pero hoy el streaming Del Bailando Anoche tenía casi 130 mil reproducciones Gracias a toda la gente Que lo ve Lo hace exitoso Todos los días Hoy a la mañana Cuando me pongo Estuvo Mimi La estaba mirando Digo estuvo Sí, es verdad que estuvo Estuvo y dijo cada cosa El éxito es por los chicos No por los invitados Que lo hacen todas las noches Bueno, también Gracias por lo que me toca Picante Milet contra Ángel Calmate vos No empieces como Primera Dama Ya porque va a jugar No, no Primera Dama No, no, no ¿Le sacaste el lugar a Coti? Coti siempre está sentada ahí No, hoy es Style Store Y ella es la embajadora Cuadrán, ser embajadora Mirá vos Mirá vos Guarda Chicos Felicitaciones Gracias Señores El voto de Ángeles Son 7 Señores 7 para Maxi La Cruz Camilo Negro Para todo el grupo Rombay también Pero en este caso No está juzgado Rombay Que es recontra Díaz Señores Presenta el voto De la señora Pampita Bros En esta Navidad Lo quita con Bros Y encontrar los regalos Para toda tu familia Descubrir la nueva colección En su tienda Oficial Bros.com.ar O acercate a cualquiera De los locales Que tienen todo el país Seguilos en sus redes Como Arroba Bros Gracias a la gente de Bros Por acompañarnos Siempre Señores Votación de la señora Pampita A ver como lo veo Hola Maxi Cami Barbie Todo el equipo De Rombay Que nos está acompañando ¿Tuvieron que ensayar? ¿Se puede decir? ¿O no se puede decir? Sí, claro ¿Ensayaron? Sí, ensayamos ¿Ensayaron? Participaron Sí, sí Muy bien Bueno Felicitaciones para todos Porque es difícil Organizarse todo Juntarse Así que le pusieron Toda la onda acá Para los chicos Los deben querer mucho Y además que tienen La coreo de los shows O sea, tuvieron que cambiarla Y adaptarla Entonces es más difícil A veces sacarse algo De la cabeza Ah, claro Lo dieron todo Lo dieron todo Bueno, gracias Gracias por toda la buena onda Que le pusieron Tenemos que hacer una fiesta Este verano Fer Por favor Allá en Punta del Este En casa en Punta del Este Listo, dale Vamos Pura cumbia No, vos porque te pusiste celoso Por la cédula uruguaya A vos no Vos no Bacami sí Fer y todos los chicos también Nosotros Mujer sí Tu hija Tu hijo Todos perfectos Vos no por celoso Por la cédula uruguaya Vipita al alcalde de Uruguay Al presidente de Uruguay Que es amigo Luis Lacalle A Beatriz que es la vicepresidenta Que es amiga A la gente de Tele 12 A toda la gente que va a estar en casa Yo voy a estar justo No, porque estás celoso Por la cédula Votación Hasta acá entonces Tenemos un 7 Votación de la señora Pampita Bueno chicos Este equipo me encanta Siempre Y además preparan Preparan coreos súper buenas ¿Saben qué no me gustó? La pantalla ¿No? Sí, porque en el primer ritmo Que bailaron hoy Dije Ah, la pantalla es así Lo habrán elegido Pero va a ser así Con todos los participantes Va a ser así Con unas rayas atrás ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé Tenemos que cambiar eso Tenemos que cambiar eso Abstracta ¿Va a ser abstracta Con todos los participantes? No, no Esta pantalla en particular Son las Ay, perdón Lo que pasa es que el ritmo anterior También tenía esta pantalla Era muy parecido Están media viejitas ya Hay que cambiarla para esta canción No, no es por criticar Es que me pareció parecido Al participante anterior Y pensé que era una bajada de línea De las jefas de coach Uy, no, no, no Acá no tiene nada que ver No las embusquemos A las jefas de coach Se picó Es cada día No, no, no Hoy son unas carmelitas descalzas No tienen nada que ver Las jefas de coach No, no, no Fue eso que me pasó Dije Uy, lo veo parecido A la anterior que bailó Pero bueno Es así Te toca el que te toca antes Se va a hacer Y no tengo nada Contra las pantallas De Rombay Por favor se lo pido No, ya está media viejita Igual hay que cambiarla Tener razón De las pantallas Ya tiene varias giras Esa pantalla hay que cambiarla No, es verdad Bueno, ustedes Quédense tranquilos Ustedes tienen que mirar solamente las pantallas Nosotros tenemos que cambiar El disco rígido Que no nos funciona Tenemos poner malucia acá Que me dijeron Están llegando en el mes de agosto Empezó en septiembre Y nunca lo estuvimos La cámara que ilumina el control Parece la cámara De la seguridad de Medificio Creo que es mejor esa Es mejor esa Que la que tenemos acá Para llegar a hacer zoom Y que te llegue a la cara Mírelo, nuestro director Por favor, cuánto tarda En llegar hasta la cara de Prada Por favor, hágalo, director Mirá todo lo que tiene que hacer Con las manos Mirá Es un Tremendo Mirá, mirá, mirá Aparece una cosa así como Viste el que Mirá, mirá, ahí va Va a llegar Llega para hoy Mirá, mirá la rapidez O sea, listo, listo Gracias, gracias, director Muchas gracias Bueno, ahí está llegando Tremendo Mirá el movimiento No, es tremendo Tremendo Y se va de foco Gracias No, no, sí Es verdad Lo que hizo el chato es verdad Es para hacer así Es un chato pixelado Chicos, a mí me gustó Después cuando vi el video De toda esa gente bailando En un barco Toda esa onda Que vi en el video Me hubiera gustado verla Mientras bailaban ustedes Como que le sumaba un montón Así que eso me pasó también Creo que Al verlo después Al video dije Uy, ¿cómo no bailaron con esto? Pero son cosas personales De cada uno Gustos personales Están bailando bárbaros Siempre El puntaje es bueno No se asusten Señores Ahí está El voto de Pampita Es un 8 15 hasta acá Sigue el voto de la señora Moria Casas Vamos Hola a todos Muy bienvenidos Bueno, yo ni me fijé En la pantalla Porque me fijé En la coreo de los chicos Tremendo La verdad que nunca registré pantalla Registré la coreo Registré como un ballet Bien, bien incorporado Bien potente Bien ensamblado No pude creer que Maxi de la Cruz Hizo todos los pasos exactos Tremendo A compás Lo cual es un logro ¿Cuánto dura el tema? Dos minutos Bueno, dos minutos No hubo un minuto Donde pasearon nada más Se ganó cada compás O sea, muy coreo Muy coreo Bailarines Estuvieron muy bien Los chicos Bienvenidos Fernando Muchas gracias Divino Vos venías con tu mamá Yo lo que recuerdo Tuviste un accidente Sí, hace dos años Y estuviste mejor Y también tuviste Un approach con Majo Martino Es verdad ¿Te acordás? Pero eso no fue accidente Eso fue así Ah, eso fue Eso fue antes Pero eso no fue accidente Está bueno Está bueno Que no le gustaba mucho a tu mamá Le dijo veterana No, ahí la cagué también Ay, muerda Pero divino Divino Todo divino Bueno Me encanta Me encanta que estén Me encanta que esté tu mujer Que es una canchera Bella Divina Que esté tu nene Que es un genio Viendo todo La reina preciosa Y todo el público uruguayo Gente, no, no necesito cuidar Porque Maxi de la Cruz Es un actor impresionante Y además Ahora se está convirtiendo En un bailarín Vamos Y la va a romper Acá en el teatro también Por supuesto que sí Me encantó chicos Bienvenidos todos a la pista Y valoro absolutamente Su esfuerzo Porque no es fácil Estar en esta pista Y hacer una coreo completa De dos minutos Así que Felicidades para todos Habrá mi puntaje luego Muy bien señores Ahí está el voto De la señora Moria Casal Se viene el último voto El señor Marcelo Polino Presentado por Style Store Style Store Mira que lindo Señor Style Store Te trae los mejores beneficios Para cenar tu árbol de Navidad Descubrí este nuevo Smartwatch Call Me P20 En hasta seis cuotas Mira Espectacular Sin interés Y llévate una mochila De regalo con tu compra Además Hoy si sos cliente Del Banco Santander Tenés un 20% De descuento adicional Ingresa ahora StyleStore.com.ar Escaneando el QR Y encontrará el regalo Perfecto para toda tu familia Señores 15 puntos Y el voto final Del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes Bienvenidos A todo el grupo Tuve la suerte De verlo a Fer En Camarines Ahí que hace años Que no te veía Porque además de cantante Bailarín Sos productor Y has descubierto Gran productor Y has descubierto Y has descubierto Una chica en el subte Que se llama Flora Álvarez Que es impresionante Increíble Tendrás que haberla traído Porque ese tema Está buenísimo Vos sabés que pensé En traerla Pero como salió El tema hace dos días Sabés que Estando en TikTok Vi a una chica Que cantaba en el subte Que se llama Flora Álvarez Que la estaba rompiendo Y la invité a cantar Una canción Y la lanzó Esta número uno En YouTube Y un montón de plataformas La verdad que sorprendió Y la gente empatiza mucho Con la historia Y con su talento Esta canción Bueno Flora Álvarez La voy a escuchar hoy Felicitaciones Es bárbara Bueno chicos Comparto lo que dicen Mis compañeros Estamos todos Como hoy de acuerdo Llegan las navidades Y estamos todos Hermanados De verdad Es lindo Hiciste una coreo Complicada Ibas al ritmo De los bailarines Así que nada Apóyate a pareja Me gusta chicos Buenas noches El voto Marcelo Siete Como 22 puntos Señores Gracias Gracias a vos Dejame agradecer Obviamente a nuestra coach A Barbie Pero también A Pipi A Pipi Que es la coach Y la coreógrafa Una gran coreógrafa Te manda el dedito Pipi Pipi te manda el dedito Así como diciendo Guarda Una genia también Que nos ayudó Un montón Y a él A mí me hace el dedito Y por las cédulas ¿Por qué pasa? Olé, olé ¿Por qué pasa Pipi? Porque una vez Ezequiel te dijo Pipi Echeverría Y dijiste ¿Quién es Pipi Echeverría? Acá estoy Pero fue un chiste Pipi Echeverría ¿Cómo no te voy a conocer? Acá estoy Pero boluda Cómo no Perdón Hace rato estoy acá Pero Pipe Era un chiste Como decir ¿Quién es Copeland? Es un chiste Pipi Echeverría Por favor Bueno La Pipi La Pipi Qué carácter Tiene la Pipi Por Dios Dale un abrazo A la Pipi Que no sabe Lo que te mira siempre Por favor Pipi por favor No te pongas mal Pipi te amo Pipi Te amamos Pipi No lo va Pipi Pipi Echeverría Pipi Echeverría Boludo Dice un chiste Se va a enojar Pipi Señores No podemos ser ese Pipi Señores Vamos a la pausa Señores Y después de la pausa Sabremos quién se va Y quién se queda No te muevas Se va Oqueris Palacios Marina Sánchez Juanabril Sánchez Y Tito Díaz Solana Torre Y Rafa Muñiz Señores Vamos a la pausa Gracias a la tibura exclusiva De mis amigos De Travel Rock Al Hotel Cristóforo Colombo Por operar Luguros participantes A Cusí Cusí Por el riquísimo Catering A Las Cleo Por las botas De las bailarinas A Shiseido Por cuidar mi piel Gracias Royaz Por vestirme Gracias Medical Hair Por cuidar siempre el pelo Gracias Speed No te muevas Y sabrás cuáles son Las dos parejas Que se van del certamen Y ya volvemos Las que vos La que vos elegiste Se quedan Las otras dos se van Ya volvemos Por la pantalla Vergarte muy mal Enseguida seguimos Con Bailando 20-23 Muy buenas noches familia Un programa De colecciones de hoy Porque viene Es más que un número uno O sea Ese sería el previo Al número uno No quiero decir número cero Porque suena horrible Pero es lo primero que hay De él Nació todo Hoy en Noche al Dente La leyenda viviente El creador de los éxitos Pepe Sibrián Campoy Con nosotros Un lujo espectacular Un regalo que me doy Y que te doy Para que te vayas a dormir Como vos te mereces Ya venimos Día de compras Día de compras Ahí va Fotasa Casi influencers No son influencers Pero con ICBC Tienen hasta 30% De ahorro en super Todas las semanas ¿ICBC? Sí Estar presente Es el mejor regalo Unicenter Devotion By Dolce & Gabbana A new fragrance For her Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegí más que protección Único con un cuarto De crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa Con mis axilas La lista de regalos Fijate en Fravega Encontrás todo Desde tecnología Hasta juguetes El perfume para papá La bici para Agus El celu para Juli El autito para Nico Y más Con descuentos Cuotas Y envío 24 horas Fijate en Fravega Un día nuestra vida Se dividió en dos Antes de Catar Y después de Catar Antes de Catar Elegimos creer Después de Catar No tenemos dudas De que todo es posible Antes soñábamos con la copa Después soñábamos con la copa Antes de Catar Año nuevo se festejaba el 31 Después se festeja el 18 Y antes de Catar Nos hicimos sponsor oficial De la selección argentina Después somos sponsor de esta era Schneider Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolinas Las chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y ahí 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 Tú ya Me quedé duro Para contracturas musculares Golpes, dolores cervicales Lumbargias o ejinces Los médicos indicamos Dioxaflex BL Dioxaflex La marca número uno de Diclofenac Recetada por los médicos Si una manzana en la cabeza Llevó la ley de la gravedad ¿A dónde llevarán además Un limón y un pomelo? Llevará una Real Citrus Y a la ley de atracción Cualquier balcón es atractivo Para una juntadita Proba Real Citrus Con el balance justo De manzana, limón y pomelo Real Citrus Feliz algo nuevo Estas fiestas Cocina tu Vitteltoné Con el sabor irresistible De Hellman's Hellman's El sabor irresistible De las fiestas Disfruta de este ahorro Para el regalo de Navidad En los locales adheridos De Unicenter Palmas del Pilar Plaza Oeste Portal Palermo Portal Lomas Y Factory Parque Brown Con Galicia este miércoles 20 Y jueves 21 de Diciembre Disfruta un 25% de ahorro Con tus tarjetas Galicia O un 30% Con tus tarjetas Galicia Eminent Sin tope de reintegro Y hasta tres cuotas Sin interés Tus shoppings favoritos Te esperan Los beneficios también Costo financiero total Efectivo anual 0% Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de Levité Hecha con agua mineral Villa del Sur Y delicioso jugo natural de fruta Levité Frescura posta Seguimos con Bailando 20-23 Señores Ahora llegó el momento De la definición Gracias a Escribano Agustín Highland Señoras y señores Lamentablemente Ya a partir de ahora Después de las 20 parejas Para mí Todos merecen estar en la final Y todos son muy queridos Acá Son mínimos detalles Gustos personales Bueno Y acá define la gente La pareja que sigue en el certamen Hoy sigue con el 66.7% de los votos La segunda pareja Queda con el 19.3% Y la tercera pareja Con el 14% de los votos Señoras y señores Por decisión de la gente Siguen En este Bailando 2023 Lléveten entre los 18 mejores Del certamen La gente decide que sigan Anabel Sánchez Tito Díaz Están Entre los 18 mejores Del certamen Señoras y señores Vamos Adabel Vamos Tito Fuerte el aplauso Para Kenis Palacios Morena Sánchez Pareja tremenda Que se despide Para Lola Latorre Rafa Muñiz Otra pareja increíble también Vamos Lola Vamos Rafa Vamos Lola Vamos Kenis Muy bien Kenis Gracias nos faltó mamá Faltó mamá Pero nos estamos muy contentos Lo dimos todo Gracias por lo Me encanta verte acá Yo te digo que Cada vez estoy más madura Y me encanta Gracias, gracias Estoy muy contenta Estuvo buenísimo Lo que me llevo es mi equipo Que los amo con toda mi alma Amé conocerlos Y trabajar con ustedes Feliz de haber pasado por acá Así que bueno Ahora me quedan unas lindas vacaciones Estoy contenta Estoy contenta Dándale un beso a mamá Bueno señores Un fuerte aplauso Para Kenis Palacios Que la rompió también Vamos Capos Kenis Uno Sabes lo que te quiere Me pareces Un capo en todo En todo lo que haces Es un muy buen tipo Gracias de verdad Gracias a todos A mi equipo A los chicos del streaming Al jurado Gracias Moria Por todas tus devoluciones A mis productores Nazareno, Matías Gracias Fui muy feliz este tiempo acá Y espero que me llames El otro año Sí, totalmente Señores Y fuerte el aplauso Para ellos Los que siguen Van a Nabel Sánchez Y Tito Díganse Hasta acá llegamos Señoras y señores Los dejo en el streaming De Baclan 2023 Arranca el tercer tiempo Ahí en YouTube Con Milet Con todo ¿Qué hace así Para que vaya? La gente Que venga la gente Que vaya la gente Tú también Tú también Ven Ven conmigo Sí, acá se quedó Señores Ahí está Con Milet Todo el equipo Con Mariam Con Sammy Con Cote Con todo Van a hablar de todo Lo que pasó esta noche Disfrutar de las propuestas Cuotas y beneficios exclusivos En staglestore.com Todavía en el streaming Muchísimas gracias Miren, jurado de lujo Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Mañana a las 8 Lo vemos Firmenla Un éxito de América Muchísimas gracias Señora Pompita Muchísimas gracias Omar de Celo Polino Y muchísimas gracias Querida Moni Acá ya Miren que jurado Que lujazo Nada más Nos vemos mañana Seguimos bailando Cumbia Con los 18 Mejor del certamen Nada más Gracias Chao Hasta mañana Los quiero mucho Gracias por el apoyo Mañana después de la Venimos nosotros 21.45 Y siguen ahora Con el amigo Ferren de Noche al Dente Nada más Gracias Chao Hasta mañana Chao 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 Chao